Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy me encuentro en Rathaus aquí en Viena porque ando paseando y quise aprovechar de traerlos a conocer el Film Festival 2019 aquí en Viena. Este es uno de los oficiales que más me encanta señores porque es hermosísimo. Durante dos meses están presentando obras de teatro, conciertos, películas, todo grabado. De los conciertos más especiales que han pasado en el año los pasan aquí en estos dos meses y quiero invitarlos a que conozcan conmigo este festival que es hermoso y mi preferido así que acompáñenme. Miren a este stand de la India. Qué creativo su uniforme. Está súper hermoso. Esa es la cosa que más me encanta de Viena. Es que hay demasiada diversidad cultural. Miren este stand. O sea, ya nada más de verlos dan ganas de comer. Díganme si no. Bueno, mi novio está ahí en la cola. Lo tapa la chica. Está comprando comida y yo encontré esta visita. Así que no me puedo parar de aquí, pero me encanta, me encanta. Estoy enamorada de este lugar, de verdad. Ok, hemos comprado un pollito con arroz. Es que no se ve bien porque ya es de noche, pero ahí está mi novio. A punto de comérselo, chocachachón. Pruébalo, pruébalo tú. A ver, pruébalo. Dínos si está bien. Pruébalo tú primero. No, tú, tú, tú. Bueno, mi novio le da pena la cámara y no lo quiso probar para ustedes, pero yo se lo voy a probar. Es un pollo de la India, señores. O sea, esta comida para mí es de las más deliciosas que existe en el mundo. Así que yo sí lo voy a probar. Señores, lo más rico. De esta comida son las especias. Yo en Venezuela jamás había comido esta comida, pero se lo juro que esto está... Prueben esta comida alguna vez si tienen la oportunidad porque vale la pena. Muchas especias, mucho sabor y delicioso. Si a ustedes les gusta el picante, señores, ustedes van a amar esta comida. Pero si a ustedes no les gusta el picante, la van a detestar porque esto es pura pimienta. O sea, especies más pimienta. Tengo la boca, no se imaginan. Todo menos mal que tengo una cervecita aquí porque si no... Pero es exquisita. Se la recomiendo. Y también les quería comentar otra cosa. Como pueden ver, yo estoy aquí sentada comiéndome esto. Y allá detrás están pasando una ópera. No sé cuál es, pero están pasando una ópera. Entonces, este es otro de las maravillas de este festival. De que puedes también comer algo. No solo tomar, sino comer. Y ya la van a estar escuchando una ópera en un video. Pero la están escuchando y es súper lindo porque estás comiendo inspirado al frente. Ya les voy a poner la vista que tengo al frente, señores. O sea, es uno de los teatros más importantes de Viena. O sea, este festival de verdad que es una joya de cultura. O sea, no se lo voy a cansar de repetir porque es la verdad. Está hermoso este festival. Ojalá puedan venir todos alguna vez en su vida. De verdad que sí. Saben que no tiene mucho que ver con esto. Pero acá en Viena, me imagino que en otros países también. En todo lo que son eventos así al aire libre. Que hay mucho calor por el verano. Instalan arriba esas cositas que ven ahí atrás. Que echan como aire, agua realmente para refrescar a la gente. Yo realmente no me gusto porque siento que le entra a mi comida y siempre la tapo. Pero es súper cool porque te refresca cuando te estás muriendo del calor. Y bueno, sí, mirenla cómo trabaja. Hoy hemos comprado un postre típico, súper típico. De aquí de Viena que se llama Nougat Schmarr. Creo que se pronuncia así. Y es como... Es hecha a base de harina. Y le ponen un topping de lo que tú pidas. Yo pedí de vainilla. Tienen que probar esto. Esto supuestamente lo comía el rey. El emperador de aquí de Austria, señores. Es mi preferido. Está delicioso. Es como un pancito con vainilla. Demasiado bueno. Bueno, mi novio acaba de comprar esta cerveza que es bastante famosa aquí en Viena. Que es de la marca... Malamarca, perdón. Ota Kringa. Y de verdad que yo no soy muy de cerveza. Yo soy más de vino. Déjenme su comentario por aquí abajo. Si son gente vino o gente de cerveza. Y si vinieran a Viena, ¿cuál les gustaría probar más? ¿Una cerveza vienesa o un vino 100% vienes? Yo me quedo con mis vinitos. Quería contarles algo. Este festival se hace entre junio, julio, agosto y termina en septiembre. Yo todos los años que vengo siempre decía... Wow, me encantaría que algún día mi hermano que vive en Venezuela pueda estar aquí en Viena. Y venir a disfrutar conmigo de este festival porque de verdad es hermoso. Miren todo lo que se ve detrás de mí. Me parece súper lindo. Y quiero contarles que este año voy a tener el honor de estar con mi hermano porque ya vive aquí en Viena. Y esto me motiva a decirles que luchan por sus sueños, señores. De verdad, háganlo porque vale la pena. Si su sueño es venir a vivir o estudiar a Austria, háganlo todo lo que sea posible. Háganlo porque de verdad esto vale la pena. Este tipo de festival les demuestra que Viena es una ciudad hermosa. Hermosa y vale la pena luchar para estar aquí, formarse y hacer toda una vida aquí porque de verdad es hermosa esta ciudad. No se imagina. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Hemos llegado hasta el final con esta vista hermosa de esta cuenta acá atrás. Miren las luces. O sea, esto es un lugar súper romántico, súper cultural, súper lindo, súper... Tiene de todo un poco, de verdad. Espero que la hayan pasado súper bien, igual que yo en esta noche. Y bueno, nada, espero que estén muy bien. Sigan adelante con sus sueños, chicos. No olviden dejar de luchar por sus sueños. Vale la pena que se los digo yo, que estoy aquí en lo mismo que ustedes. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Y espero que dejen su comentario por aquí abajo. No olviden suscribirse. Y nos vemos también por Instagram, obviamente. Así que bueno, hasta la próxima, chaitos. Y nos vemos en el próximo video.